Un aplauso a todo el mundo, un aplauso, venga todos, ahora aplausos Porque por fin ha vuelto Granny O Granola para los amigos Desde que salió la actualización literalmente es el juego que más me habéis pedido Así que bueno, volvamos con la Granola A ver que ha cambiado Por cierto ya que casi es Navidad voy a empezar a usar estas tazas de Navidad Súper especiales Porque tal vez morimos por Granny pero nunca de sed Seguramente la tire en los dos primeros minutos Veamos que ha cambiado Granola La puerta estaba cerrada, ya no recuerdo Pero antes de empezar con el juego y descubrir los secretos de la abuela Os quiero hablar sobre Shadow PC O PC, vale, no os burléis de mi inglés Es un servicio de computación pero en la nube O sea literalmente como si tuvieses tu ordenador pero en la nube Y puedes hacer absolutamente todo lo que haces en un ordenador normal en Shadow PC O sea jugar videojuegos, buscar en internet O sea usar programas que requieran un montón de recursos Como para editar vídeos por ejemplo Lo que yo hago todo el rato Y tú me dirás, ya Iker pero es que yo no tengo ordenador o no tengo un Windows No pasa nada Puedes jugar todos los videojuegos que quieras en cualquier dispositivo O sea literalmente Windows, Mac, iOS, iPad, Android y Linux O sea donde quieras Por ejemplo yo lo estoy usando ahora mismo en mi móvil Y literalmente tengo un ordenador en mi móvil What? Y solo para que veáis como se ven los gráficos jugando a un juego en Shadow PC Miradme jugando Five Nights at Freddy's Security Breach en Shadow PC O sea ¿Tú ves los gráficos? Así sí me gusta jugar juegos Y puedes jugar a todos los juegos que quieras que estén disponibles para Windows 10 Y también quiero mencionar que acaban de sacar su versión Power La opción Power de acceso a una configuración reciente de alto rendimiento optimizada para Ray Tracing Gracias a una tarjeta gráfica RTX 3070 o equivalente Y ahí sí que puedes jugar todos los juegos que quieras a una calidad increíble Y ahora sí, continuamos con el vídeo Pues no, vale, espera, la voy a cerrar, espera, espera Tengo que practicar un poco, a ver Aquí estaban las letras con ketchup, ¿no? Vete de esta casa Ah vale, también podía coger este objeto y tirárselo a la cara Ven aquí Granola Uh, ese objeto Hay un montón de cosas La cosa ¿Desde cuánto Granola sale del piso de arriba? Bueno, día 2 Vale, a ver, es del principio, ¿ok? Y no me juzgues Mira Granola, yo no te tengo miedo Ay, ¿ya me has dejado cojo? No, no, no Escucho tus pasos Escucho tus pasos ¡Ahora sí vienes por ahí! Ah, que ahora ponen música de persecución ¿Qué es esto? ¿Una película de acción? Vale, vamos a escapar, vamos a escapar Le vamos a tirar todos los cuadros ¿Me sigue persiguiendo? ¿Ya está rendido? Uh ¿Por qué sigue la musiquita de persecución? ¿O vados por hora? Oh, me puedo echar Uh, sí, me podía echar Vale, vale, vale Granny, no existo Olvídate de mí, ¿vale? Búscate un hobby Yo sé Vete con grampa ¡Ah, qué grampa no está en este juego! Te siento por ti ¡Oh, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Vale, oye Granola, de verdad Por favor Vale, a ver Vamos a venir por aquí Vamos a tirar estas cajas Mi grata, ¿cómo me acuerdo? A ver, tampoco era una super casota Como para no acordarse Ah, no se podía agachar, ¿no? ¿Te imaginas que la de repente Se agacha la nueva actualización? Uh Vale, no, sigue siendo tonta Vale, genial Vale, oh, ok A Will Crank Eh, sí Muy bien Muy bien Y deja la trampa boca abajo Y seguro que si paso por encima Aún así me mata ¿Lo probamos? No ¿Cómo salgo sin hacer ruido? Pues no se puede Así que vamos a hacer ruido Bueno, adiós ¡Hala, de verdad, por favor! He tirado una mierdita caja Bueno, vamos a venir por aquí Oh, recuerdo que sí se podía venir por aquí ¡Ay, mierda, 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 mierda! ¿Esa es la madre? ¿Esa es la madre, la abuela O la tía abuela O la tía... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no lo recuerdo, te lo digo en serio Tal vez era como para una llave No sé Es que hace mucho que no juego Granny ¿Vale? ¿Algún problema? Eh, Granny, no sé si ese es un autorretrato tuyo Creo que no ¡Oh, no! Ya, ya lo recuerdo ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué es que ha sido eso? ¿Qué ha pasado? ¿He visto algo caerse o algo pasar por ahí? Te lo juro, pensaba que era Granny corriendo Me ha... ¡Oh! Granny, ¿puedes lavar un poco tu casa? Mira, tú no me importas Pero tengo un... ¿Miedo a las arañas? Pero bueno, es tu casa, ¿verdad? ¿Es tu decoración de Navidad? Esta es mi decoración de Navidad ¿Esa es tu decoración de Navidad? ¿Poner telas de araña? Eh... Algo especial por aquí Algo nuevo Algo interesante Voy a investigar rápido Estos cajones de aquí ¿Qué es esto? Spark plug ¿Para qué era el spark plug? Es que hay algunas cosas que tú dices Spark plug Aquí Esto de aquí Tengo que poner como un libro ahí O algo así Se movía No sé Algo así Muy tipo Granny Muy normal Esto sí recuerdo Es que no lo puedo dejar aquí Lo cojo Y voy corriendo Lo cojo, voy corriendo Lo cojo y voy corriendo Lo cojo, voy corriendo Lo cojo, voy corriendo Vale Mira esto ¡Ay! ¡No podía pasar por ahí! No podía pasar por ahí Es verdad ¡Oh! No, no, no ¿Me puedo esconder? ¿Cómo era esto? Con esto podía cortar algo Ah, muy bien Podías cortar algo Muy bien Vale, sí Está subiendo Quiere besar a su maniquí ¿Por qué no tiene a nadie más? No, no la puedo tirar por ahí Debería caerse Debería poder caerse Ah, es que Granny no pesa nada Y no puede romper el suelo Pero paso yo por ahí Y me caigo los tres pisos Voy a tirar esto de aquí Voy a esperar a que venga ¡Oh, no! ¡Ay, ay, ay! Sí viene Vale Pues voy a aprovechar Y voy a tirar esto Y me voy a esconder ¡Hala! Sí, haz más ruido Venga Tú puedes Entonces vamos a investigar Vamos a investigar por aquí Vamos a abrir esto Vamos a abrir esto Corre ¡Corre! ¡Ay, ay, ay, ay! Corre, corre, corre No se puede correr No se puede correr ¿Qué hay aquí? ¿Qué es eso? ¡El libro! Vale Ok, ahora voy a dar otra vuelta Voy a coger el libro Y lo voy a poner Y voy a ver si la madre de Granny Me da un beso O un abrazo ¡Ay! El libro Ok, 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 ok Tengo el libro Tengo el libro Tengo el libro ¿What? ¿No había algún sitio Para poner el libro? El libro, libro, libro Libro, libro, libro Libro, libro No pone nada No me deja poner en ningún sitio ¿Se lo puedo tirar? No sé, por lo menos Hacer algo con el libro Porque no lo voy a leer Me voy a perseguir ahora, ¿verdad? ¡Ay! No, pero no por aquí Pensaba que estaba Por el otro lado Pelota Eso es una pelota Vale, ¿qué es esto? ¡Ay! Vale, creo que moviendo eso Vale, vale, es una palanca Ok, ok, ok Eso ha tenido que hacer algo ¡Madre, Granny! O la abuela O el perro de Granny No sé qué es eso Voy a coger el libro Sé que me está persiguiendo Porque escucho sus pasos Diabólicos detrás Y sí, diabólicos Porque Granny No es nada más que diabólicos ¡Ay! ¿What? La he tirado ¿Qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer Me la llevo No tengo ni idea O sea, ¿me puedes dar alguna pista? Por favor Juego del culo Vale ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se está moviendo! ¿Soy yo? ¡Se está moviendo la maldita madre! ¡Se está moviendo la madre! ¡Se está moviendo la madre! ¡Ay, ay, ay! No, he hecho ruido Con la maldita percha Jolín No puedo ver a la maldita madre ¡Ay, no! Ibai me persigue Que quiero ver a tu madre Que tú no eres siempre La protagonista Granny del orto ¡Ali! Bueno, voy a dar la vuelta A toda la casa Para ver a su Granny Digo, a su Granny A ver a su madre Ok ¿Dónde está tu madre? Granny Porque tú ya no me importas O sea, tú A ti ya te he visto muchas veces ¿Qué? Llave La llave de la araña ¿Cómo la llave de la araña? A ver, llave de la araña Creo que Ahora, de verdad En el tercer piso había una araña Creo que había una araña En el tercer piso Voy a ver Aquí es Se supone Donde está Su mascota araña Quiero pasar No quiero pasar Porque sé que me va a matar Es que sé que si paso por aquí Me va a matar esta araña Tal vez no es esta araña Es que no hay más araña A ver, ¿qué más tengo aquí? El Willcrank este ¿Para qué es la Willcrank? A ver, vamos a pensar Voy a hacerlo con mucho cuidado Voy a dar una vuelta a la casa Para que me dé tiempo de investigar Vale, aquí es donde había Una trampa de oso, ¿no? Vale, ah, es que ha puesto otra Vale, cómo no ¿Qué es eso? Shotgun ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Qué tonto soy! ¡No! ¿Ahora qué va a hacer conmigo? Ah, me va a tirar Ah No, no, tú tírame Prefiero que me tires Que tener que ver tu cara todo el rato La verdad ¿Me puedes tirar ya? O sea, no te quiero ver Ahí va y me pega Lo había calculado, ¿eh? O sea, tenía una trampa de oso ahí abajo Para que cayese justo en la trampa de oso Sí, sí ¿Sabes qué? Aquí Me lo voy a poner en modo fácil Espera, ya sé que estaréis diciendo Como, ¿por qué? Porque no quiero que el suelo haga ruido Porque quiero investigar un poco Quiero saber Dónde poner La maldita llave del araño Venga, día uno Otra vez Vale, venga, día uno Ahora El ruido no hace El ruido no hace suelo Muy bien El suelo no hace ruido Algo interesante aquí ¿Qué es esto? No, es aquí No me lo puedo creer Sabía, sabía que no era arriba Sabía que no era arriba Sabía que no era arriba De verdad me lo estás diciendo O sea, era ahí todo el rato La llave de la araña Solo me la puede dar la madre ¿Verdad? O la abuela O lo que sea Eso A few moments later Quiero ver qué pasa Oh, es que mírala Quiero ver cómo caga la llave O de dónde sale la llave Tal vez No debería verlo No Ay, Granny ¿Me puedes dejar ver a tu madre, por favor? No, no, no No me deja pasar tu madre Ay, a ti tampoco te deja pasar No, eh, 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 eh Eso es muy irrespetuoso a tu madre Vale, quiero ver Quiero ver qué pasa Ay, no, no Me quería esconder debajo de la cama Me quería esconder debajo de la cama Vale, mírala, mírala, mírala Mírala a su madre Hemos visto lo mismo ¿No? No sabía que ahora en el universo de Granny También existían los poderes de teletransportación Pero bueno Ok Vamos a poner la llave en la cosa esta Y a ver qué pasa Oh, 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 oh ¿Qué es esto? Oh, oh ¿Para qué? ¿Qué es esto? ¿Qué sitio es este? Esto sí que es nuevo Esto sí que es nuevo Es que lo sabía Sabía que esto era nuevo Dice algo de araña No sé qué toque Oh, oh ¿Y ahora cómo subo? Y ahora como concha subo Si quiero subir ¿Qué sitio es este? What the fuck What the fuck Ay, las arañas No No, no, no Wow What the fuck Es que de verdad No me gustan nada las arañas De verdad Tengo un favor a las arañas No soy exagerado Te lo digo en serio No me gustan nada las arañas Y me dan Oh, me dan demasiado vasco Vale Eh Pues aquí Que solo tengo que investigar ¿Qué era eso? What the fuck Era eso ¿Qué ha sido eso? ¿Me puedes explicar, por favor? Ahora tú ya no me das miedo Me das miedo Eso no me acabo de ver ¿Qué es eso? Granny, ¿por qué de repente eras flash? Oh, 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 oh Oh my god Y yo que pensaba que este juego no podía volverse más raro Ay, 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 mírala Mírala Maldito asco Y ahora como Ay, Dios mío Pero esto es un laberinto Ay, 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 ay Encima corre Es que encima corre Vale, o sea Que solo puedo pasar Cuando esté mirando hacia otro lado Ok, ok Bueno, ahora se supone que está mirando hacia otro lado ¿No? Vale, vamos a pasar, vamos a pasar Vamos a pasar, vamos a pasar No me digas que me está persiguiendo No me digas que me está persiguiendo No me digas que me haga Ay, 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 ay ¿Puede venir hasta aquí? Ay, 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 si puede, si puede ¿Qué es esto? Este juego se acaba de poner diez mil veces más Ay, 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 para de perseguirme ¿Puedes parar de perseguirme, maldita araña mini? No, 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 no Párate Aquí encima, mira Prefiero que me persiga la araña grande Que me persigas tú Si quieres que te diga la verdad Me das un poco de asco ¿Dónde está? Es que no me atrevo sin saber dónde está, la verdad ¿Vengo por aquí? Vaya,aya, por aquí no hay salida Por aquí no hay salida Oh my god, esto es enorme Dios mío, esto es más grande que... Oh, Dios mío, estaba ahí Este sitio es enorme ¿A dónde va? ¿Esto es un ascensor? No, 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 funciona, no funciona No funciona, no funciona No funciona y no funciona ¿Qué es esto? Pero, ¿pero qué es esto? Vale, este juego se acaba de volver Literalmente 3.000 veces más difícil De lo que ya es ¿Por qué pone encima una cancioncita como si me estuviese persiguiendo? Tipo, podéis dejarme en paz Gracias, voy a venir por aquí Porque seguro que por aquí no viene Vale, por aquí tampoco va a venir, por aquí tampoco va a venir Por aquí tampoco viene Como que ha desaparecido, qué bien Me encanta que no me persiga Está ahí, está ahí, está ahí ¿Cómo? Vale, vale, vale Voy a dar toda la vuelta Oye, arañitas del culo, ¿me podéis dejar en paz? Gracias Oh my god 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 Es más rápida que yo Vale, necesito pensar una manera Para poder llegar al otro lado Es que no sé cómo Vale, ¿no será lo de la alergia? Es que tal vez voy a tener que hacer un segundo vídeo Creo que voy a tener que hacer un segundo No me lo esperaba Día 2 Yo creo que ver directamente a lo de la araña Porque literalmente todo lo demás me importa un culo O sea, lo siento Granny Pero ya eres como... Ya no eres importante No recuerdo haber venido por aquí Ah no, sí, sí recuerdo haber venido por aquí Vale, al parecer está cerca Porque escucho sus pisadas como si estuviese en mi oído ¿Puedo usar el ascensor, por favor? Yes Vale, ¿puedo usar el ascensor? No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, ok ¿Cómo puedo usar el ascensor? ¿Qué hago para poder usar el ascensor? Yo quiero salir por aquí Ok, perfecto Voy a intentar pegarle a la araña con el martillo Pon el martillo en medio Ah, vale, vale, vale Ya sé lo que voy a intentar Ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer Voy a quitar esto de aquí Ok, ok, ok Bien, 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 bien O no vendrá aquí, ¿no? O, 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 o Voy a coger el oso Y lo voy a llevar Se lo voy a dar a Slendrina Y a ver ¿Qué tal? ¿Puede aparecer, por favor, Slendrina? ¿O no? ¿Se supone que debería aparecer Slendrina? Vale, dame algo Slendrina, me importa un culo ¿Me puedes dar algo, por favor? Me voy a esconder aquí Dame algo Se supone que me tienes que dar 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 algo Ya, dámelo ¿Slendrina? ¿Cómo? 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 He hecho el esfuerzo De coger tu juguete diabólico Tu Freddy Y traértelo aquí Y encima vas Y no me das nada Muchísimas gracias, Slendrina Muchísimas gracias Te voy a tirar hasta una Vamos Porque no puedo Porque si no vamos Lo haría en dos segundos Ok, eh Mira Slendrina, esta eres tú ¿Dónde más tengo que mirar? Vale, ya he liberado a su madre Ya no sé qué Que no sé qué más quieres ¿Dónde he dejado la Master Key? ¿Dónde he dejado la Master Key? Ay, sí Ay, 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 ay Me ha dejado sordo de un oído, literalmente Día cuatro, vale La Master Key será para El ascensor, tal vez Ay, tal vez Este juego ya no me puede impresionar más O sea, el ascensor funciona Solo tenía que cerrar la malita puerta Yo, yo me voy Día cinco, el último día Tiene una bomba Bueno Voy a volver a ir a ese sitio Tranquilamente ¿Quién tiene una bomba en su casa, Granny? Mira, me espera una escopeta ¿Pero una bomba? Lo que sí no me esperaba es una madre araña Eso sí que no me esperaba Eso no me lo esperaba Eso no me lo esperaba No Vamos a esperar a que se vaya Es que creo que el ascensor es justo por ahí, ¿verdad? ¿Ves? El ascensor es justo por ahí Justo está ahí Me cago en todo Vale, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a hacer que dé la vuelta Y que me persiga ¿Hacemos eso? ¡Venga aquí! ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos a abrir por aquí, vamos a abrir por aquí Vamos a abrir por aquí Y es lo de cortar Y es lo de cortar ¡Bien! Vamos a intentar con las cutting players estas Cortar algo de aquí abajo Creo que había algo que cortar, ¿no? ¿De aquí había algo que hacer? ¿Había algo que cortar? Sí, no, esto de aquí ¡Ah, que no es con esto! ¿Qué más quieres que haga? ¿Qué más quieres que busque? Hay mil cosas más A ver, eh... Yo voy corriendo Ya, ya... Mira, paso a esperar Paso de esperar ¡Ah! ¡Ale, no, no, no! No paso a esperar, no paso a esperar No paso a esperar Vale, ¿por aquí? No, sí, perfecto Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, ok Vamos a abrir por aquí Vamos a abrir por aquí Vamos a abrir por aquí Ok Vamos a cortar primero lo de abajo Vamos a cortar lo de aquí Y después vamos a subir hasta el piso de hasta arriba Y vamos a cortar la electricidad Vale, cortamos esto Cortamos esto Cortamos esto Ok, ok, ok Cortamos esto Cogemos esto de aquí ¿Para qué era esto? Para la casa de las muñecas Pero yo no tengo la llave de la casa de las malditas muñecas, ¿verdad? ¿Y la araña esta no sube? No sale Sí sale Voy a ver si sale Sí sale Me meto rápido No sale What the fuck? ¿Por qué no sale? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¿Qué me iba a meter? Pues sí sale Y es tres veces más rápida que la mamaraña Así la vamos a llamar, mamaraña Es más rápida que la mamaraña Ah, que me va a atropellar Espero que tú también hayas tenido que buscar por toda tu casa Todas las piezas necesarias Para poder hacer que funcione el maldito coche Bueno También te digo Prefiero eso que ver tu cara todos los días Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo Estos son todos mis canales, mis redes sociales Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo Bye, bye Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!